Nancy Baez, que una vez más está aquí con nosotros. Hoy ella tiene la particularidad que ha traído varios elementos novenosos, una forma muy particular de evidenciar el trabajo que ella está haciendo. Yo le decía, buenas noches Nancy y buenas noches Juan Carlos. Yo le explicaba a Nancy fuera de cámara que me gusta el trabajo que está desempeñando porque está alcanzando otros estamentos sociales, unos sectores no tradicionales, rostros nuevos, caras nuevas, con nuevas pretensiones. Cuéntenos y bienvenidos. Buenas noches a toda la colectividad. Buenas noches María Cristina, gracias por estar aquí en nuestro programa. En este día estamos aquí ya como organización nacional, Escalando Montaña, que ya va a ser oficialmente nuestra organización asignada de derechos humanos, del cual ya estoy como dirigente nacional, soy la presidenta nacional, y ya tenemos todo el engranaje para realmente traer la diferencia en la forma de dirigir los derechos humanos. Pero no para venir a imponer, sino para que las soluciones a los problemas, a la educación, al sancionamiento de derechos realmente, sea una carta magna donde esos 30 derechos sean fielmente cumplidos por todos y todas. Y aquí, Juan Carlos Cabello, de los 15 años, el discurso de bomberos, es el 20 de datos de todo. Lo había visto, pero no se había pedido tanta felicidad, y que se trabaja tan puntual y tan específico. ¿Usted le motiva a formar parte de esta organización? Bueno, yo la primera vez que fui a la reunión fue en el 2008, yo ni me acordaba del proyecto. Cuando me hablaron del proyecto, me sentí, me dijeron, ah, dijo, ah, si así, entonces, todo es porque algo es una lucha digna, o sea, que hacía falta. O sea, que hay personas que tienen derechos, pero no lo saben. No hay que no ayuden, entonces a veces tienen problemas, necesitan a alguien que les pueda dar una mano amiga, pero nosotros estamos enfrentando ese problema de la persona, lo hacemos para nosotros y le vamos dando la mano amiga donde podamos. Juan Carlos, este es un país que ya fue a tradición, es muy vulnerable. O sea, no solo porque se violenta los derechos de los ciudadanos, sino porque los que están para desrepresentarlos y defender esos derechos, a veces no lo hacen a toda capacidad. ¿Qué garantía tiene la población de que ustedes van a hacer un trabajo con transparencia, que si un trabajo comunitario, la gente se sienta representado, que no se sienta que tras bastidores se puede llegar a un acuerdo? ¿Qué garantía tiene la ley? Bueno, nosotros le estamos dando la pauta a seguir a todo el mundo. Estamos, siempre que nos puedan ver, estamos en todas las redes sociales informando a toda la ciudadanía. Nos estamos acercando a todas las personas que en verdad tienen problemas para ayudarle. Vamos a hacer diferente este cambio con ustedes vecinos también para ver los problemas de los barrios, de la comunidad, entonces para irlos reforzando y dándoles piensas a las cosas que a ellos les faltan para ellos vayan conociendo sus derechos y a la vez tengan a quién les pueda ayudar. Nosotros estamos para eso. Y cuando ya toda la red esté estructurada, que tenga todo el personal, toda la organización completa, ¿qué pasó sigue? Fíjate, nosotros ahora mismo estamos trascados en lo que es la capacitación de los comunitarios, o sea, los comisionados que nos van a dirigir. Nosotros ahí le hacemos una depuración y sabemos las debilidades del comunitario y en esa debilidad nos concentramos. Para no tener, por ejemplo, personas que van a dirigir en una junta vecina, no saben lo que es, y no vamos tampoco a trabajar individual, vamos a trabajar con las instituciones y organizaciones civiles que estén legalmente constituidas y que nosotros podamos darle la mano. Entonces el paso a seguir ya es la globalización. Como estamos tirados a nivel internacional, ya tenemos a Rosa de Castillo, quien es reencargada del proyecto del vicegobernador de Rhode Island, que es una comunitaria 100%. Tenemos en España a Rosaura Mercado y otros personajes que están con ella. Tenemos en Venezuela, tenemos un grupo y tenemos, ya estamos globalizando. Estamos hablando del mismo idioma. Estamos ahora en la transición de los estatutos, porque queremos estar ya legalmente constituidos, que no sea una organización más, sino que cuando nosotros hablamos, hablemos de comprensoridad jurídica, que se nos oiga. Y que si aquí no podemos resolver, podemos ir afuera a resolver. Bien, un aspecto. En este país sabemos que lo que es el tema de la adolescencia, porque aún con el esfuerzo, aún con el trabajo, no siempre son escuchados, ni siempre son valorados, ni respetados, ni los acuerdos, ni lo que le piensan. ¿Cómo van a hacer para enfrentar ese desánimo que nos provoca? Un sistema que nos gobierna y que se da en todos los estamentos de la sociedad de indiferencia, de acumulamiento de información, de guardar expedientes en oficinas, de que nadie te preste atención. ¿Cómo van a manejar esa parte? Fíjate, nosotros vamos a empoderarnos. Mira de qué manera. Nosotros estamos metidos en todas las instituciones. Nosotros estamos allá. Que sepan que estamos ahí, que nosotros estamos para servir. Y que nosotros estamos haciendo cuentos. Ya cuando el funcionario, vienen cinco, y después vienen acciones reivindicativas. Mira, que seguro. Se va a escuchar. Porque el problema es que antes se venía, se iba a las radios, se decía el problema, y quizá el funcionario en su oficina, ni siquiera yo. Pero ahora nosotros vamos a tener un enlace. Vamos a tener un enlace en cada organización. Ya hoy tenemos acuerdos con sectores, con la Secretaría de la Mujer, con la Unidad contra la Violencia, con los bomberos. Si te sigo diciendo, no termino. Bueno, si yo me alegro por... Porque estás haciendo las cosas que te gustan, las cosas que sabes hacer, que hayas incorporado esta serie de personas con tanto valor, con Juan Karen, con Juan Carlos, como el amigo Adalberto, eso me llena de satisfacción. Porque son cosas que nos podemos ofrecer, como una vez más, que indiquen que algún punto de sensibilidad va a probarlo. Discúlpame, eso lo tenemos muy, 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 muy como estandarte. Dar la oportunidad a la sangre nueva. Y nosotros estar ahí vigilantes, que si yo no puedo ir un día a un sitio, ellos vayan identificados por su carnet, sobre todo con mucha cortesía y con profesionalidad. El hecho de que usted no gane ninguna a nivel monetario, nada, no quiere decir que usted se enganchó a comunitario, usted se va a sentir su casa, que es lo derecho humano. Usted está aquí con nosotros para trabajar. Estamos trabajando básicamente ahora con el feminicidio. Estamos en el día pasado a propósito del mes de la violencia haciendo un volantejo a la celebración.